hoy estamos en marea viva un sitio que ya conocía pero su evolución en el último año ha sido sorprendente producto y buena cocina alguien da más marea viva es el claro ejemplo de que a los sitios hay que dejarlos maduras calidad servicio y buen hacer son sus cartas de presentación empezamos el festival con estas tostas de atún rojo de gadira que para quien no lo conozca para mí es el mejor proveedor de atún rojo del mundo tener este producto en tu carta es éxito seguro y el sabor es indescriptible lo más parecido a la tosta de atún rojo del campero que me he tomado en sevilla también nos dejamos aconsejar por el buen hacer del camarero y pedimos este variado de croquetas de gambas al ajillo jamón chicharrón de cádiz y trufa con una textura tan cremosa que estaban para ponerle un piso y como yo digo a mí no me des problemas a mí me da croquetas seguimos con estos huevos de choco fuera de carta que a mí me gustan de todas las maneras cocidas a la plancha en este caso las probé a la plancha y tengo que decir que estaban imbatibles está claro que encontrarme sitios así me ponen de muy buen rollo también quisimos probar el arroz negro con la ventaja de que puedes pedir media ración el arroz negro sí que es verdad que no me acabo de entusiasmar pero habiendo langostinos para chupar que se quite todo lo demás y como plato principal pedimos el pargo que nos hicieron mitad a la plancha y mitad frito un lujazo y todo un espectáculo estaba tremendo para finalizar no podíamos faltar a la cita con la tarta la famosísima tarta de queso payoyo si la pinta es buena el sabor es todavía mejor es súper cremosa quizá demasiado para mi gusto y con un sabor muy intenso que sólo te puede dar el queso payoyo de la sierra de cádiz su sabor hacerme caso os dejará sin palabras quiero comer algo de tarta os dejamos el precio de este festival para dos personas tenéis que venir ya